¡Suscríbete! 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 Mira, en principio me llevó una beca, una beca Erasmus, de hecho, que me llevó a la ciudad de Maastricht, en el sur del país, y terminé mi carrera allí, me gradué en música y jazz, y después decidí hacer un máster más hacia el norte del país, en Rotterdam, y ya, bueno, pues una cosa lleva a la otra, encontré trabajo, y ya me quedé allí, pero he hecho mucho de menos, ¿eh? La Rioja, supongo que España, y en concreto La Rioja estoy convencida de ello. Tengo la sensación, Isa, que a ti el arte te ha venido picando desde bien niña, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, desde pequeñita tenía claro que quería, sobre todo, crear, o sea, antes de cantar, yo me gustaba componer canciones, crear cosas, incluso con esculturas, o sea, el lado artístico lo tengo desde muy pequeñita. Muy desarrollado. Sí, y después, desde los 14 años, que ya empecé a hacer clases de canto, ya se fue como definiendo más. Gracias. Hoy vienes a presentar el segundo trabajo tuyo en solitario, ahora hablaremos de Elisa, pero vamos a contar a la gente de dónde vienes, cómo te has formado, y creo que has pasado también por algunos grupos musicales, cuál ha sido tu trayectoria musical. Pues mira, mi primer grupo fue Soul Coffee, que es el grandísimo grupo, después he estado varios años con Black Desert, que es un grupo que hace música metal, que bueno, tenemos dos discos, después he estado también, bueno, estoy en Twin Harmony, un dúo de covers, he estado, la verdad que he pasado por varios grupos. Bueno, al final eso te ha dado, supongo, tablas y callo, y en qué momento decides, oye, tengo que hacer algo mío, propio, que tengo mucho que dar. Ya, pues la verdad es que, a ver, siempre había estado respaldada, ¿no?, por bandas y todo esto, y sí que llegó un momento, yo creo que fue un poquito antes de la pandemia, de que todo empezara, que yo como que quise mirar de frente los sentimientos que yo tenía, y lo que yo quería ofrecer, y vi claro, digo, ok, ahora es el momento de ir yo sola, y de hacer mi movida, y yo que sé, saltar al mundo en solitario. Tu movida, que es difícil de explicar, yo que hemos estado aquí desde un ratito, han estado ensayando, porque como les decimos, luego van a tener una pequeña actuación, yo te escucho, Isa, y es como, de repente estás escuchando rap, de repente estás escuchando flamenco, o sea, como de repente, como muchos estilos, una mezcla de estilos en tu música, que... Sí, la verdad que sí, o sea, yo siempre digo que hoy en día, ya los géneros como que no existen, ¿no?, he vivido de un montón de influencias, y sí que es verdad que, bueno, tienen todas en común, que ahora estoy metida en un mundo un poquito más electrónico, con sonidos más de sintetizadores analógicos, pero también lo mezclo con sonidos orgánicos, con todas las influencias que he venido teniendo todos estos años, y ni yo misma sé tampoco definirlo, por eso yo siempre digo, venid a los conciertos y lo vais a ver y lo vais a escuchar, porque es difícil, la verdad. Bueno, vamos a contarle a la gente, estamos viendo esas imágenes porque has hecho como una especie también de pequeño documental como para presentar este último trabajo. Sí, 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 este es un documental chiquitito que hice en Rotterdam, y la verdad es que me decidí a hacerlo porque quería como acercar a la gente a mi proceso creativo, bueno, es en inglés porque lo hice en Holanda, pero tiene sus subtítulos en español y también al final hablo español, y yo quería pues acercar dónde yo había grabado el disco, con qué personas, con quién había colaborado, y sobre todo para la gente de La Rioja, la gente de Logroño, que muchas veces pues tampoco mi familia, que no sabe qué estás haciendo por ahí, yo qué sé, por Holanda, ¿no? Y esto es un documental para decir, mira, estoy haciendo esto, así que... Pues no, pero está muy bien para acercar a la gente porque, bueno, al final, eso, te tenemos en la lejanía y yo supongo que, bueno, hay mucha gente que dice, pero esta chica, ¿qué hace? Que la escucho, que veo las noticias, que ha sacado un disco, bueno, y ahora estás con este tour, con Sintropía, con tu segundo trabajo en solitario. ¿Qué tienes, Sintropía? Sí, pues mira, estoy súper contenta porque es la primera vez, bueno, después de la pandemia, yo no había podido presentar mi disco en solitario ni mi propuesta en solitario en directo por el tema pandémico y ahora pues hemos creado este tour y Sintropía realmente es la segunda parte de Empieza otra vez, que es mi disco, mi primer disco en solitario, que es como un comenzar, ¿no? En la carátula del disco salgo en el agua, estoy como saliendo de las aguas bautizándome de alguna manera, como, bueno, ahora camino, camino sola y Sintropía ya es caminando hacia la armonía, caminando sola pero balanceando muchas cosas. Entonces en este EP, en este trabajo, la gente va a encontrar otra vez una parte bastante personal de mí y cómo veo el mundo, qué está pasando conmigo, cuáles son mis dudas, cuáles son mis miedos, pero siempre tengo como esa parte de fuerza, de seguir adelante. Entonces Sintropía sigue siendo este tipo de trabajo. Eres una persona que te dejas aconsejar o al final eres de las que te gusta llevar el control, me refiero, al final el proceso de creación no solo es el proceso de creación musical, también me imagino que estarás pendiente, pues lo que me decías ahora, de la portada, la carátula del disco, de las videoclips, exacto, porque veo que también le das como mucha importancia. Pues sí, yo a ver, intento delegar en la gente y dejarme aconsejar, pero es verdad que también a veces soy cabezona, que a veces es como, yo quiero hacer esto y quiero hacer esto, vea, pero Isabel, pero tal, digo, pues hay que hacer algo y lo tenemos que conseguir. Pero bueno, sobre todo estoy trabajando, porque en toda mi música en solitario, tengo a mi productor, que está por ahí, que es Okio, él me, bueno, componemos la música juntos, él arregla mucha de mi música y, bueno, por ese lado me dejo mucho aconsejar. Luego también en la parte visual, trabajo con Nina Mijailidu, que es otra chica que es griega, que me aconseja mucho también a la hora de hacer carátulas, de buscar la estética, y también en los videoclips he estado confiando en diferentes personas. Por ejemplo, hay un vídeo que se llama Subí al cielo, que es un vídeo que grabé en La Rioja, en la Escuela de Artes, y también estuvimos, bueno, dirigió el vídeo Diego Pérez González, que es un director de aquí, y también en esos momentos yo digo, ok, vosotros, yo os doy la música, yo os digo lo que me gusta y a partir de ahora me pongo en vuestras manos. Las letras sí que son tuyas. Sí, sí, sí. ¿Y sobre qué te gusta escribir? Pues la verdad es que desde que, bueno, estos últimos años han sido bastante movidos para todo el mundo, y a mí me gusta hablar, o sea, me gusta hablar de esa parte, digamos, oscura de las cosas que van pasando, pero siempre desde una perspectiva de pelea, de lucha. También aparece mucho el tema social, la temática social, la temática de no sentarse en el sofá y ver la vida que pasa, pero tomar acción en todo. Entonces estoy escribiendo mucho de eso. Y luego, además, en todo esto dice, bueno, ¿qué más puedo hacer? Bueno, pues además, por ejemplo, dice ayudar. Creo que colaboras además con una ONG, ¿no? Exacto. Sí, pues es una ONG, una organización que se llama Safer Girls, Safer Generation, y ellas tienen su sede en Madrid, pero trabajan para toda España y también trabajan en Kenia. Y cuando hice mi nuevo single Sangro, que es una canción bastante intensa, yo sabía que tenía que linkearlo con una acción. Yo no quería presentar este tema como, wow, soy Isa y este mi tema Sangro y hablo de tal, sino que yo quería realmente colaborar con una acción y tomar acción. Entonces las conocí a ellas, que es una organización que está trabajando para erradicar la mutilación femenina, entre otras cosas, que son realidades que todavía están ocurriendo y que son durísimas, ¿no? Y yo cuando conocí su misión dije, ok, tengo que hacer algo con ellas. Entonces con la descarga de esta canción, en Bandcamp, esta canción la gente puede donar desde dos euros y todo ese dinero va a ir destinado a esta organización que además está construyendo una escuela, un refugio seguro para las mujeres en Nairobi. Entonces todo va para allá. Qué guay. Esta noche, como decimos, a las nueve de la Sala Fundición, pero, y se ha dicho, bueno, aprovechando la coyuntura, voy a hacer una rutita también por aquí, por La Rioja. Son una serie de conciertos que se titulan Voces de una tierra en acústico. Entonces vamos a decir las fechas también por si alguien nos está viendo. El 14 de mayo, el sábado, vas a estar en el Teatro Coliseo, el 4 de junio vas a estar en Arnedo, en el Teatro Cervantes, y el 5 de junio en Santo Domingo, en el Teatro Avenida. Y mientras tanto se va a ir a Madrid, se va a ir a Rotterdam, o sea que vas a estar en una temporada... Locura, locura. Locura total. De carretera. De carretera, pero supongo que disfrutándolo mucho con tu gente. Vamos también a decirle a la gente por qué acercarse esta noche, cómo puede acudir al concierto de la Sala Fundición. Pues esta noche va a ser Sala Fundición, en la que hay fundición, pueden conseguir ya sus entradas online, o las puedes conseguir en la taquilla. Comenzamos a las nueve, y bueno, va a ser, digamos, la primera vez que yo voy a presentar este espectáculo en directo. Pueden esperar mucha locura, pueden esperar locura, pueden esperar luces, pueden esperar mucho rollo visual también, y sobre todo honestidad, y un mensaje que yo quiero dar a través de mi voz, así que no se lo pueden perder. No se lo pueden perder, ahora enseguida, como les decimos, vamos a escuchar Isabel Mejo, hemos estado escuchándolas aquí mientras ensayaban, ensayaban un poquito, y yo creo que enganchas esa, yo creo que tienes algo en la cercanía además, y yo creo que sí, se lo he dicho además, te lo he comentado. Vamos a decirle a la gente, porque yo ya, nos vamos a ir a abrir un reportaje, mientras os preparáis, ¿qué vamos a poder escuchar ahora? Sí, vamos a escuchar una canción que se llama La chica de, que también tienen el videoclip en YouTube, y después vamos a escuchar el nuevo single que se llama Sangro, en una versión acústica. Que te van a ver acompañada, vamos a repetirlo, de tu productor. Sí, por Okio, Mijalis Mijalis, que es mi productor. Perfecto. Isa, ha sido un placer. Gracias. Te escuchamos y nada, y que vaya la gente, invitamos a la gente a que se acercaran a la fundición. A la fundición, esta noche. Que estábamos todos deseosos de música en directo, pues lo queremos así, lo vamos a tener. Eso. Y si no, pues escuchen además un aperitivo ahora, enseguida. Muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias a vosotros. Y mientras ellos se preparan para hacernos esa breve actuación, nos vamos a ir a ver una exposición más arte, pero en esta ocasión de fotografía, la exposición José Ortiz Ochagüe, fotografías de la colección MUR, en el Centro Fundación Cajarruja Lamer. Bien. La exposición que tenemos aquí en la Fundación Cajarruja Lamer es de fotografías de él, probablemente el fotógrafo más internacional de español de principios mediados del siglo XX. Tengas en cuenta que este hombre también expuso en el Museo Metropolitan de Nueva York, junto con grabados de Goya. Y lo que tenemos aquí son 30 fotografías originales de este hombre, Ortiz Ochagüe, Ortiz de Chagüe. Hay que destacar, si quieres, una de las primeras fotos que tomó, porque Ortiz de Chagüe vivió en Logroño. Hasta los 18 o 20 años vivió en Logroño. Y una de las primeras fotos que tomó fue en la iglesia parroquial de Viguera. Entonces la tenemos aquí en lugar preferente, además de entrar a la exposición la pueden ver. Se titula Sermón en la aldea. Y ahí está el cura con el monaguillo y el pueblo dispuesto, según dijo el Ortiz de Chagüe. Parece fotos improvisadas, pero son todas muy meditadas, muy bien compuestas todas. Y ahí está el cura con el monaguillo y el pueblo dispuesto, según el monaguillo y el pueblo dispuesto. Bueno, si le gusta la fotografía antigua, está claro. Y si le gusta la fotografía moderna, pues casi tan bien. Porque el carácter único que tienen las fotos de Ortiz de Chagüe se debe a la técnica que utilizaba, que era el cartón carbón fresón, que está descrita en un póster aquí dentro de la exposición. Pero sí podemos decir que este hombre no dejaba nada al azar, como decía antes, y también que aplicaba las técnicas que hoy llamaríamos de Photoshop, pero de la época. El poner cielos, el quitar cosas que no le gustaban, darles más contraste, esas cosas ya las hacía entonces este hombre. Es bien fácil, este hombre dejó de hacer fotos en el sesenta y tantos. Hay que pensar que entonces ya había bastantes coches en nuestras carreteras, había señales de tráfico. En ninguna foto verán ni un coche ni una señal de tráfico. Entonces todo esto es el Photoshop que decía antes. Aquí también tenemos otra foto, una foto de la agrupación, es la última, que es una recreación de la que he citado antes, del sermón en la aldea. O sea, es la gente de hoy con vestimentas de hoy y en la iglesia tal y como está hoy en día. La misma iglesia pero como está hoy. Y podéis añadir que hemos decidido hacerla con la gente con mascarilla, porque lo que va a quedar del 2021 yo creo que es la mascarilla. Entonces la hemos hecho con mascarilla. Dentro de 15 días, el día 19 exactamente, inauguramos otra exposición en el ayuntamiento, esta vez de fotografías de socios de La Rioja, de la agrupación fotográfica de La Rioja. Entonces también les invito a todos a que la visiten. Ahí sí que son fotos pues desde los años 70, 80, fotos clásicas, tradicionales, analógicas, llamadas como quieras, y fotos digitales de hoy o de allá. La iglesia pero como está hoy en día. La iglesia pero como está hoy en día. Ya no tengo miedo, me sobra respirar, yo tengo espíritu nuevo, no nos une el oro, no nos une el miedo, solo la esperanza, solo en ella creo. Y no hago arte pa' que digan que bonito, que bien canta, sino pa' que tengas un nudo en la garganta, que te preguntes quién anda y quién se para, y que camines aunque todos digan que no te hace falta la frente bien alta, que el que lo intenta no descansa. Tú sigue, crees que el camino te procede y llevará a donde te lleves si haga sol o si llueve, y que se calle el que no para de quejársele en la oreja, consumiendo la energía que te queda. Y eso es arte, saber amarte y saber a quién no tienes que arrimarte. La chica del mambo, la chica del tango, la chica de... La chica del mambo, la chica del tango, la chica del mambo, la chica de... La chica del tango, la chica del mambo, la chica del tango, la chica de... Quilombo arte. Dice, dice, dice. Mira, no soy el que claudica, mi finca no simpatiza. Si soy todo corazón, la razón me lo garantiza. Sin pestañeo, el jefe del palabreo. Ahorra tus comentarios, seguro que no los leo. Yo sin la angustia que impacta los corazones, sin máscara de por medio. Vive en estos pregones. Vamos con calma, mocambo, que sabe a fuego. Vamos con calma, qué prisa es la que yo llevo. No es por el oro, sin miedo, flujo sonoro. Declaro que es un enclave tributo para el decoro. Ya no hay angustia ni juicio que nos somete a las llamas. La llamarada del tango que te atraviesa. Dale. Y sangre. Esto va para Save a Girl, Save a Generation. ¿Qué escupo? Cada vez que me hundo el mundo, cada vez está a punto es justo. ¿Quién me mira y no me ve? Arrastramos vergüenza debajo de la piel. Es la loca, la bicha, la perra dolorida. ¿Y tú qué? Estamos pensando que ya es hora de abandonar el barco. Tan cansada de no dejarme ver, tan usada mentira sino piel. No me partas y cojas lo que ves, queda tanto por... Sangro, eso es lo que miran, sangro. Y no tengo medidas, sangro. Pero tú qué creías, lo sangro. Eso es lo que miran, sangro. Y no tengo medidas, sangro. Pero tú qué creías, lo sangro. Eso es lo que miran, sangro. Y no tengo medidas, sangro. Pero tú qué creías, lo sangro. Eso es lo que miran, sangro. Y no tengo medidas, sangro. Pero tú qué creías. Hay tanto que hacer y no quiero huir. ¿Al santo de qué? Hay tanto que hacer y no quiero huir. ¿Al santo de qué? Tan cansada de no dejarme ver, tan usada mentira sino piel. No me partas y cojas lo que ves. Queda tanto por hacer. Queda tanto por hacer. ¡Gracias!